Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria Ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios Aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya El ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre Cuando los señores de la tierra me amenazan con una mirada O quieren marcar mi frente con una mancha de oprobio Yo me río como ellos se ríen y hago en apariencia Mi iniquidad más grande que su iniquidad Mi corazón es bueno pero no acato los mandatos de mis iguales Y creo que mi hechura es igual a su hechura Y mi carne es igual a su carne Yo soy libre Nada puede contener la marcha de mis pensamientos Y ellos son la ley que rige mi destino Adiós Gracias.